El 13 de febrero, los ciudadanos de Castilla y León y de Segovia tenemos una cita inmejorable para cambiar nuestra comunidad. El cambio y la esperanza para una tierra después de 35 años de auténtico régimen del Partido Popular es una tierra de oportunidades para mejorar nuestra sanidad, para mejorar nuestros servicios públicos, para dar futuro a los jóvenes, para dar igualdad a las mujeres y también para industrializar un territorio de grandes oportunidades. Segovia no puede esperar más para tener los consultorios locales abiertos, no puede esperar más para tener oportunidades de empleo, de igualdad, de justicia social. Así que el 13 de febrero Castilla y León y Segovia votará y optará por Luis Tudanca, por el cambio de esperanza que representa para tantos años de desgobierno en Castilla y León. ¡Gracias!